Música Hadas y dragones, el arte es magia. Capítulo 3, la aventura de la familia Pehwens. Capítulo 3, la luna había completado un ciclo entero desde aquellos insólitos acontecimientos cuando Kume le confesó a su hermana que estaba deseando volver a visitar a Lixiana. Y tú deberías venir conmigo, Izala. Eso es lo que dijo la Machi cuando nos despedíamos, dijo el niño mientras dibujaba sentado sobre su roca. ¿Cómo crees que podemos ir, Kume? Nunca salimos solos de la aldea. Bueno, excepto cuando a ti te lleva algún dragón, bromeó ella. No creo que nuestros padres estén contentos con la idea de dejarnos marchar. Además, son al menos siete días de camino. No es imposible si montamos en guanacos, dijo Kume, cobijando lejanas esperanzas. Tal vez consigamos que alguien nos acompañe. ¿Por qué quiere, Lixiana, que yo también vaya contigo? Será porque le conté de tu interés por las hadas. Lixiana dijo que ellas solo le hablan en sueños a los que están preparados para oír a la pachamama. Pero no sé bien qué quiso decir con eso. Tumbada sobre la hierba, Izala miraba las nubes. Y su pensamiento pasó de las hadas a Lixiana y viceversa. Tampoco ella entendía el significado de esas palabras. Pero le gustaban. O tal vez estaba entendiendo más de lo que creía. Mira, hermanito, aquella nube tiene forma de dragón, dijo señalándola con el pie. Pocos días después, una mañana cuando en la casa aún todos dormían, Izala salió al campo dirigiéndose hacia el bosque de Robles. Cume despertó al oír la puerta. Se asomó por la ventana y vio a su hermana alejarse deprisa. La curiosidad le obligó a levantarse de un salto y a salir tras ella. Al entrar en el bosque, se encontró con el fantástico espectáculo de Izala, rodeada por un grupo de pequeñas luces girando a su alrededor. Las hadas parecían copos de algodón luminosos que se movían con rapidez. Son mujercitas con alas, pensó Cume y se acercó muy lentamente como atrapado por un encantamiento. Su hermana advirtió su presencia y sin distraer su mirada de las hadas exclamó. Te han aceptado a ti también. Parecen estar hechas de luz, dijo él en voz baja. Así es, tienen la naturaleza del arco iris. Y Izala canturrió esas palabras, arco iris, sobre una extraña melodía que sonaba alrededor. La música provenía de algún lugar entre la sombra de los arbustos. Y eso obligó a Cume a agacharse y buscar con la vista. Le costó distinguir entre las plantas a un grupo de pequeños personajes armados con instrumentos que tocaban la misteriosa canción, mimetizados con los colores del bosque. En nada se parecían a las hadas, pues no tenían alas ni luz a su alrededor, pero se veían igualmente amigables y graciosos. Ellos cantaban, 50.000 almendras puestas en fila sencilla son huellas fáciles de seguir para una ardilla. Las hadas acompañaban con un coro tan mágico que detenía el tiempo. En un momento dado, formaron un círculo alrededor de los niños y la música cesó. Entonces, una de ellas habló. Es necesario que vayan a ver a la machi elixiana. Ella les hablará de los acontecimientos que han empezado a tener lugar en el Antecam. Y con estas palabras dieron por terminado el encuentro y se despidieron alejándose al modo de un enjambre de libélulas, mientras que los duendes se dispersaron bajo los arbustos, saltando como sapos. Y Sala y Kume estaban eufóricos y regresaron a su casa hablando sobre lo que habían vivido, en especial sobre la recomendación de las hadas, que había producido un gran cambio en la niña. Tenemos que encontrar el modo de ir a visitar a elixiana, hermano. Ya has oído a las hadas. Hay algo que nos tiene que decir que parece ser importante. ¿Cómo crees que podemos ir, Sala? Nunca salimos solos de la aldea, excepto cuando a ti te lo ordenan las hadas. Kume imitó la voz de ella, que pocos días atrás había usado esa misma expresión para burlarse de él. Mientras se alejaban del bosque volvieron a oír un coro lejano que cantaba cincuenta mil almendras y sonrieron. Llegaron a casa cuando Anasiel ponía dos tazones humeantes sobre la mesa. ¿Dónde estaban hijos? Los he oído salir muy temprano, dijo Nancú. Ha pasado algo maravilloso, respondió Izala, suspirando. Anasiel se giró para mirar a su hija y tras observarla un instante dijo Las has visto, has hablado con las hadas. No había duda en su voz. Y Kume también nos han aceptado y nos enseñarán cosas de su mundo, exclamó la niña. Con entusiasmo y hablando al mismo tiempo, los niños relataron la sugerencia de las hadas sobre la visita elixiana en las montañas Aina. Eso está muy lejos, dijo Nancú, recordando la angustiosa búsqueda de su hijo. Y por supuesto que no podrán ir solos a un lugar que está lleno de walus y enanos de los bosques y dragones. Lamento decirlo, hijos, pero no podrán ir. El desayuno prosiguió en silencio. La desilusión de los niños no buscaba culpa en su padre, porque sus razones serán indiscutibles. Anasiel asentía en silencio, mientras acariciaba el pelo de Kume para consolarlo. Nancú se levantó de la mesa y fue a alimentar el fuego con más leña. Su rostro, inusualmente serio, ahora se iluminaba con reflejos naranjas. Y Sala pensó en su plegaria y recordó que las hadas le habían aconsejado pedir cosas al fuego, al agua y al viento. Y casi sin darse cuenta, esbozó un deseo íntimo mirando las llamas. En ese momento su padre se puso de pie con gesto resuelto y dijo Pero, pensándolo bien, podríamos ir todos juntos. Viajar todos, exclamó Anasiel. Los niños estallaron en gritos de excitación y saltaron a abrazarse, pues ese plan era tan bueno como inesperado. 50.000 almendras, gritó Kume. El fuego nos protegerá, pensó Isala. Unos días después, todo estaba listo para el viaje. Los guanacos ayudaban como medio de transporte. Si bien no eran ni grandes ni fuertes como los caballos de los huincasis, eran insuperables para moverse en las montañas. Y los mapuks dosificaban sus fuerzas montándolos solo por etapas. Era una relación de respeto y afecto entre hombre y animal, en donde ni siquiera las riendas eran necesarias. Apenas después del amanecer, Nancú fue hasta el cruce del camino grande a esperar que pasara alguien en dirección a Nadmir Nas, con la idea de viajar en compañía. No había garantías de encontrar a nadie, pues podían pasar días enteros sin que ningún viajero transitara por allí. Pero Nancú tuvo suerte, ya que al cabo de un rato apareció un grupo de comerciantes en cinco carromatos tirados por bueyes que no tenían inconvenientes en que algunos más viajaran con ellos. Así que montó otra vez en su guanaco y en una hora estaba de vuelta en la aldea donde su familia esperaba entre un grupo de vecinos que los despedían. El viejo Cayú le entregó a Cume un collar con trece pequeñas cuentas de cerámicas. Cada una tenía un símbolo grabado. Quiero que le desesto a la Magia Lixiana Le encomendó Es un simple collar que perteneció a mis antepasados Mapux y representa los trece meses lunares del año. ¿Los Mapux también usábamos el calendario de las trece lunas? Cume se sorprendió Por supuesto y quiero que ella sepa que en este valle también hay alguien que lo recuerde y lo añora dijo Cayú La familia Peuens partió entre palmadas y bendiciones Cada uno montaba un guanaco y llevaba una mochila a sus espaldas Hacia el mediodía ya habían alcanzado a los comerciantes Bienvenidos a la caravana familia dijo amablemente un hombre gordo montado sobre un buey Con ustedes sumamos veintisiete y este es un buen número Además es más seguro viajar en grupo con estos tiempos que corren agregó con una mueca de desconfianza Los recién llegados se acoplaron a la caravana maravillados de ver las cinco carrozas desbordadas de objetos llamativos tallas de madera, telas de colores, ropa, instrumentos musicales ¿Son un grupo de actores o músicos? Preguntó Kume a un joven de largo pelo negro que conducía el último de los carromatos Somos comerciantes aunque yo también soy músico respondió el joven Siéntate a mi lado que te haré oír una canción para largos viajes y nuevos amigos y diciendo esto sacó una pequeña guitarra de entre mil objetos y empezó a tocar De un salto el niño se sentó a su lado encantado de empezar así el viaje y se presentó Me llamó Kume y dibujo dragones y ella es mi hermana Izala y sabe cantar Mi nombre es Kaipo dijo el músico sobre los acordes de su laud y hago poesías para honrar a las diosas de la tierra Al cal la tarde la caravana llegaba al lago Otro Piedras y se detuvo a sus orillas para acampar y pasar la noche Mientras comían alrededor del fuego los Mapuks tuvieron la oportunidad de oír fantásticas historias sobre gentes y lugares muy extraños que los mercaderes traían y llevaban en sus viajes Cierto es que cualquier cosa fuera de los límites de su valle les resultaba extraña puesto que los Mapuks no eran grandes aventureros Las historias continuaron llegando a través de la música y la voz de Kaipo Poblando de imágenes el cielo estrellado Esa noche los niños tuvieron sueños extraordinarios y sorprendentes El siguiente día de marcha no fue menos interesante Las mujeres jóvenes maravillaron a Izala con una serie de vestidos y collares exóticos que traían de lejanos pueblos y con las historias sobre la infinita belleza del mar A la hora del fuego la niña había ganado confianza suficiente como para mostrar sus cualidades en el canto y la danza Kume enseñó sus dibujos de dragones que entre exclamaciones fueron pasando de mano en mano Los dibujos son muy buenos niño pero estos malvados monstruos no se lo merecen dijo Tuirandil un hombre con bigotes grandes como colas de zorro Kume se cuidó de no hablar de su experiencia con Darkzurion y Houshlin No todos los dragones son malos respondió sin ánimo de oponerse Puede ser dijo Tuirandil Sin embargo una antigua leyenda cuenta que en el comienzo de los tiempos los hombres tenían alas y los dragones eran solo serpientes que se arrastraban por la tierra hasta que un mal día estas bestias desarrollaron alas y asolaron los cielos Los hombres entonces debieron huir y refugiarse en la tierra perdiendo poco a poco la capacidad de volar Desde ese momento dragones y humanos son enemigos concluyó concluyó el hombre con la vista clavada en el fuego como si hubiese leído una historia en las llamas A Kume le quedó una mueca de preocupación que resultaba graciosa en su cara de niño Le parecía que eran muchos los que pensaban como los Winkasis Ahora parece que somos nosotros quienes los amenazamos y los obligamos a ocultarse en los confines del mundo Dijo al fin con seguridad Namcú y Anasiel sintieron orgullo al oír a su pequeño hablando así Al día siguiente llegaron a la cascada de los pájaros donde pararon un rato para admirar la belleza de esas aguas que más parecían arena blanca cayendo desde las alturas Kume y Zala y Kaipo corrieron hasta el pequeño lago producido por el agua espumante y sonora La niña se quitó las botas y caminó sobre las piedras frías con placer Kume ven a refrescarte esa cara polvorienta dijo mientras se agachaba a mojar sus manos Kaipo ya seguía su ejemplo cuando al acercarse vio una forma que se movía bajo el agua pensó que era un pez pero se veía demasiado grande la figura nadó alrededor de Zala hasta detenerse a poca distancia delante de ella desde donde emergió ágilmente de un salto entonces los tres pudieron enviar con sorpresa a la ninfa del agua con todo su cuerpo por encima de la superficie un manto de finas raíces de algas le hacían un ropaje tan magnífico y tan verde como sus ojos suavemente la dama del agua se aproximó a Zala y levantando su mano dejó caer unas gotas sobre la frente de la enmudecida niña no hubo palabras solo murmullo de agua luego con una ondulación grácil la ninfa retrocedió hacia la cortina de agua de la cascada donde desapareció un vibrante arcoiris fue todo lo que quedó de ella en el aire húmedo cuando Izala pudo hablar dijo Uranca así se llama es lo único que me dijo cúme abrazó a su hermana con emoción pues el tiempo se había llenado de magia y solemnidad muy afortunados somos amigos las diosas del agua no se muestran a cualquiera dijo caipo al final del tercer día de viaje llegaron a Nadmir lo primero que vieron fue el gran lago lunar que se perdía entre las montañas hasta el oeste con el pueblo asentado sobre su costa este al entrar en la aldea toda la armonía del viaje se desvaneció de repente pues algo muy malo estaba ocurriendo se oían gritos y lamentos de un grupo de hombres que volvían de las montañas Aina donde habían sido atacados por Walus los pocos que habían sobrevivido llegaban heridos y desconcertados Nancu y Anasiel trataron de evitar que sus hijos vieran esas dolorosas escenas y se apresuraron a localizar la posada del señor Kirken el posadero estaba alarmado y en un instante los puso al corriente de los últimos ataques de Walus Ichos Walus Nomus que asolaban poblados lejos de sus montañas se lamentaba también de los asaltos de los cunampules los enanos de los bosques que si bien eran considerados un peligro de las montañas nunca habían atacado en grupo como lo hacían ahora las bestias han enloquecido comentó el posadero en un susurro algo está cambiando en estas tierras y no es para bien mientras el hombre hablaba los ojos de Isale y Kume se llenaban de temor se fueron a dormir muy pronto pues grande era el cansancio del viaje pero aunque las camas de la posada eran muy cómodas ninguno de ellos durmió bien esa noche por la mañana mientras alimentaban a los guanacos Anasiel dijo tal vez debamos volver a casa y dejar la visita a la hechicera elixiana para tiempos más tranquilos tenés razón querida dijo Nancú pero podríamos quedarnos unos días aquí antes de volver la ciudad de Segura todos estuvieron de acuerdo y así fue que los pehúens se integraron a la peculiar vida de Nathmir Nass los comerciantes habían montado sus puestos en la plaza central del pueblo y sus curiosos objetos atraían a la gente que por las tardes formaba una muchedumbre ruidosa a su alrededor lo cual daba al pueblo un aire festivo en las calles de Nathmir Nass se cruzaban gentes de muy diversas culturas y sus ropajes dejaban adivinar sus orígenes los humanos del norte o en Casis venían de grandes ciudades más cultas aunque más asociadas con la guerra y eso se reflejaba en su apariencia quienes provenían de las llanuras del este y del sur se dedicaban más al cultivo del campo y eran más sencillos en su forma de vestir había también laquendiles habitantes de las aldeas flotantes de los lagos cunampules y algunas otras razas semi-humanas cune solía visitar a su amigo caipo el músico mercader para mostrarle sus nuevos dibujos y disfrutar de sus músicas y poesías mientras esperaban acontecimientos para decidir si seguían o regresaban míralo de este modo cune las diosas los están reteniendo en esta aldea para que no corran ningún peligro dijo caipo y sala le agrada a las diosas lo sé así que no te preocupes si tienen que seguir camino estarán protegidos a propósito escucha esta poesía que escribí para la señora de estos bosques diosa que a través de los bosques ves coronada de gemas por el ser superior dime si algo puedo hacer para encontrarte a medianoche o al sol el cuerpo pintado delicioso olor ni de este siglo ni de este planeta son tus ojos no cune estaba por decirlo mucho que le gustaba la poesía cuando izala apareció corriendo entre la gente para llevárselo de la mano de un tirón tienes que venir a ver esto hermanito exclamó en el centro de la plaza había tres recién llegados de apariencia espectacular son guerreros huincas expertos en cazar dragones dijo alguien de entre la muchedumbre que los rodeaba entonces bienvenidos sean sus servicios dijo otro llevaban armas de diversos tipos espadas tagas ballestas arcos y hachas todas forjadas en hierro se veían preparados para una guerra pocas semanas atrás una pequeña fortaleza huincasi llamada milur ubicada más allá del lago golol había sufrido un ataque de dragones su gobernador que más parecía un rey ofrecía una pequeña fortuna por cada cabeza de dragón y cientos de cazadores habían salido en todas direcciones por el andecam con sed de sangre y oro cume se quedó boquiabierto al ver a esos tremendos hombres luciendo armaduras hechas de pieles escamosas piel de dragón dijo cume para sí y la idea lo estremeció muchos motivos tuvieron los mapuks para sorprenderse durante esos días en admirnas lejos de su pacífica vida en la aldea nancu y anasiel habían encontrado en el señor kirken el dueño de la posada al mejor informante sobre la situación los wincasis han salido a las montañas y quiera el cielo que acaben con cuantas bestias puedan decía por lo pronto no ha habido más ataques en los últimos días la confianza del señor kirken en los wincasis contagió a nancu quien decidió para alegría de los niños que podían aventurarse y seguir adelante y así y así lo hicieron apenas asomó el sol al día siguiente partieron con optimismo hacia las montañas Zaina rodeamos el lago luego atravesamos el monte hasta el valle solar y por allí hasta la montaña de Lixiana dijo Kume que a partir de allí sería el único guía ya que nadie más conocía el camino de Lixiana que se encuentra de Lixiana que se encuentra en el valle de la mañana y así se encuentra